No quieres mirarme y mis mensajes contestar El no saber de ti me enloquece No te creo nada, aún existo en un rincón Y espero a que él se vaya para escribirte muchas cosas bonitas Te escribo un mensaje, no contestas nada Voy a intentar de nuevo, más tarde Te escribo un mensaje, no contestas nada Voy a intentar de nuevo, más tarde No te creo nada, aún existo en un rincón Y espero a que él se vaya para escribirte muchas cosas bonitas Te escribo un mensaje, no contestas nada Voy a intentar de nuevo, más tarde Te escribo un mensaje, no contestas nada Voy a intentar de nuevo, más tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!